La pelota le llegaba redondita a la bandeira y atrás venía Schwambels, el botija. Es córner para defensor desde la izquierda. De cualquier manera se aprovecha una oportunidad fantástica. Defensor de ponerse en ventaja, en velocidad de un contragolpe notable. Kevin hizo lo que no debía hacer. Boggio va a levantar, atención con esto, con pierna derecha desde la punta izquierda. Este tiro de esquina ya lo hacen. ¡Bien el cabezazo! ¡Bol! El defensor esportifacundo a la bandeira con un golpe de cabeza. Clavado dentro del área menor, al ladito del arquero. Cabeció la bandeira. El córner, el centro muy bien ejecutado por Luciano Boggio. Y la bandeira se elevó. Conectó con el palietal derecho el certero golpe de cabeza. Y pone en ventaja al dueño de casa. Y le complica las aspiraciones de apertura a Deportivo Maldonado. Y a los 31 minutos del primer tiempo, gana la viola. Gana defensor 1 a 0 la bandeira. Se lo habíamos anunciado. Si Deportivo Maldonado no despertaba, en cualquier momento el violeta le podía asestar un golpe. Y vaya que quién se lo da. Nada más y nada menos que la bandeira de cabeza, moviendo el parietal. La cambia de palo y pone el primero defensor. Gana aquí en su casa el violeta. Y lo obliga más que nunca al Deport. A Vitab, hacemos la vida más fácil. Gona y la 12 para crecer. ¿Muniz? Muniz, el número 14. Sí, señor, Rodrigo. Claro. Ahí va el lateral de Defensor Sporting. Venía para Schwambels. Está sacando Cotunio la pelota. Va Bosque a buscarla. Le quedó a Muniz. Muniz para Cantera. Va Cantera, Cantera, va Cantera, va Cantera, va Cantera. Va falta de Lucas de los Santos. Cantera se recupera. Y ya rápidamente jugó hacia adentro con Facundo Pérez. Volvió para el sector derecho. Viene provocación de Alex Silva. Se la deja Cantera. Dame la mil, le dice Maximiliano. Pone el largo a Correa Muniz. Llega primero al ala que ha ganado todo. Cada uno de los duelos desde que entró por un Matías Rocha que se fue lesionado. Viene a salir al ala. Media vuelta. Sacó la pelota. Le va quedando a Silva. Va a venir el disparo. Atención con Alex. Le quedó a Borges. Lo tiene Borges. Rossi está. ¡Gol! ¡Gol! De Deportivo Maldonado que ahora sí. Enzo Borges, el autor del gol. Una jugada que se fue gestando desde la derecha. Después la trasladó Silva también frontal. Después otra vez desde la derecha levantaron. Le quedó a Borges. Primero gran atajadón de Rossi. Pero la dejó bollando dentro del área. Y el propio Enzo Borges, con todo el oficio que tiene el delantero del Deport, mandó la pelota a guardar. A los 38 minutos del complemento, empata Deportivo Maldonado. Uno a uno Defensor y el Deport. Y de aquí al final será un aluvión Deportivo. Empujando y empujando. Tal vez con pocas ideas. A ver si los cambios le dan resultado una vez más a Paladino que ha reformulado el equipo. Pasó la línea de tres. Subó volante de refresco. Y un punta más. A ver si ahora Deportivo va por la hazaña. Habitab. Hacemos la vida más fácil.